Uy, 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 eso me acordó del ataque del jefe de Mario. Qué mal. Ah, sí, el sarcote leal dice. Debe matar a los chiquitos. Ahora sí te ha tenido el gran dud. A mí no tener vida. Me pegó chablocho. Yo, hola. Una ayuda rápida. Hay que estar detrás de eso. Qué brutal, no me di cuenta que estabas ahora, tío. Ahí voy. Es que ahí sí sacó, estaba ahí todo el video y me decía si sacó el... ¿El qué? El daño, el... ¿El daño qué? El daño de aria, sí. Uy, me golpeó. Uy, ahora se ponen los escudos del este pendejo. Uy. Ah, hay que matar a los chiquitos. Esa mierda. Esos misiles. Ya. Esos. Esos misiles me van a caer. Brian, ¿qué pasa? Uhu. A ver, ahí está el ejemplo. Ah, sé, 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 sé. Bien, sé, 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 sé. Vamos a ver. Te dejiste, te dejiste, mierda. Matiste, no. Claro, detrás. Sí, sí, sí. Digo, sí, sí. ¿Por qué no recargan automático cuando saca el arma? Debe de haber alguna configuración, hijo de... Mierda Ahí sonció la escuda De los anteriores CFs ya aprendimos a mantener nuestra distancia Sobre todo con el gordo ese de ayer Lo estoy haciendo cortes Si también, golpe de 1000 y la vida no le baja nada Lo estoy tirando en la nuca, lo doy 900 Vaya es un raro escudo Hay que dispararle con cobertura Mierda, ya no tengo balos No, 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 no Ahí detrás, ahí donde está detrás de él Pero le llamo la atención y ya Ya recogí un poquito Ya, ya, ya Él mantiene toda mi tensión ¡Eso! ¡Uy! ¡Voldas justas! ¡Uy! ¡Desgraciado! ¡Uy! ¡Do you truly plan on inverting the Ironheart data? ¡If you do that, we won't be able to decipher the unidentified guide code! ¡U! ¡Enough! ¡The Ironheart data must be reconfigured in order to destroy the Dimensional War! ¡U! ¡I don't have time to think about that! You understand my vision now, don't you? ¡Oh, of course! ¡I am only thinking of our research! I am glad to hear that our objectives are aligned ¡Initiate the danger inversion! He's at on time! Inesat Inesat Out 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 Uy, ya se traían ganas, ¿eh? Entonces, imagínense, pues, en cuartos de final, en semifinales, y perdieron, pues, eso.